Tú eres Tauro, con esta energía viene dinerillo. ¡Son buenas noticias! Esta luna trae prosperidad. Bueno, que esa prosperidad sea motivo de felicidad en la pareja y que también sea motivo de felicidad en tu trabajo. Si tú eres ascendente en Tauro, cosa que solo pasa con los Tauros que nacieron al amanecer, pero de los otros signos tú puedes tener ascendente en Tauro a horas diversas, este es un día para comprender muy bien los valores que te llevan hacia adelante. Por ejemplo, siendo ascendente en Tauro de cualquier signo, podrías ejercitar la paciencia, la coherencia o la responsabilidad.